El movimiento Ocupi Wall Street de Nueva York va para largo y llegó para quedarse, afirma Rosana Reguillo, experta en culturas juveniles y académica del ITESO, quien señala sus virtudes. Tiene una claridad autoorganizativa maravillosa, que han propuesto un conjunto de ideas que la gente está discutiendo. Y que me parece que lo más relevante es que es un movimiento que se articula no a partir de lo ideológico ni de las banderas partidistas, sino en contra del agotamiento de un modelo socioeconómico y político que no da para más. Reguillo siguió presencialmente el movimiento Ocupi Wall Street por cuatro meses gracias a que coincidió con su estancia académica en Nueva York. Gracias por ver el video.